Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen, estamos en vivo en las consultas con Cordero en el día, yo diría que más especial de la semana porque es el día de la familia. Antes de ver este tipo de reportajes, porque lo discriminan, los padres se dan cuenta de esto, toman una acción legal y yo siento, equivocadamente después de este reportaje, que en nuestro país, en los Estados Unidos, se respeta bastante a los niños o a la gente con capacidades especiales, Cristina. Sí, indudablemente se respeta técnicamente, las personas pueden tener, por ejemplo, si llevan silla de ruedas, caminos especiales para subir a las bases, sí, pero de fondo, de fondo, la filosofía, seguimos en una sociedad del etiquetaje, una sociedad que, digamos, deja de lado a las personas con discapacidades, sin reconocer que todos tenemos discapacidades de alguna manera, ¿verdad? Porque no todos somos perfectos, pero claro, señalamos en aquella persona que le faltan a lo mejor las habilidades que nosotros consideramos normales, como una manera de decir, bueno, a mí no me pasa, ¿no? Eso es muy común, es muy humano, lamentablemente, pero que lo haga una organización que se supone que va pro-integración, pro-juventud o niñez, esto me llama mucho la atención. Realmente habría que rever todo el código ético, digamos, de la organización. Sin duda, lo que pasa es que, bueno, todo lo diferente, y esto está en el corazón del humano, todo lo diferente de alguna manera nos molesta, no sé, hay cosas que me agarre a mí, ¿no? Que yo también tenga un hijo así o sea así. Entonces, eso es un poco lo que está trabajando en el inconsciente de la gente y muchas veces en el consciente, ¿no? Le voy a contar otra cosa, es interesante, porque discriminación significa dividir, separar. Y muy atrás en la historia, en la prehistoria, el hombre de las cavernas tenía miedo de los animales, miedo de los truenos, de las tormentas, porque no sabía de qué se trataba. Y entonces, ¿qué hacía? Se cuidaba de ellos, trataba de ocultarse, buscaba la manera de defenderse. Por alguna razón, esa capacidad de discriminación se transformó en algo morboso en la sociedad. Y entonces ya discriminamos, es decir, separamos a aquellos que no representan un temor y un miedo para nosotros, para la especie, ni para nuestra propia vida. Qué notable, la evolución de la civilización acompaña la evolución de ciertos trastornos, que son morales, ¿no? Están en el orden de lo moral. Así que uno tiene que analizar las cosas. El doctor Rascocchi decía que para un niño más vale un padre psicópata presente que un padre ausente. Y uno dice, qué barbaridad que pueda decir eso. Sin embargo, se ha visto que para el desarrollo del niño queda como un casillero vacío si no está la figura de un hombre. Después, si ese hombre es un psicópata, podrá elaborar, tuve un padre psicópata y poder... O sea, la psicópata también. Depende, la psicopatía se hereda porque tiene que ver con la conformación del cerebro prefrontal, es decir, que puede llegar a heredarse. Pero si no se heredó, por lo menos el niño puede procesar y decir, tuve un papá, a lo mejor algo bueno rescata, para que no le quede ese vacío. Había leído... Es el proceso evolutivo del hombre. Hay gente que madura muy tarde o se da cuenta de cosas tarde. Y otra cosa que puede estar ocurriendo allí es que la culpa los tiene muy mal. No porque quieran a los hijos, sino porque se sienten culpables de algo y esa culpa les molesta mucho. De ahí que la Universidad de la Familia intenta que estudiemos primero para no llegar a estas cosas lamentables. ¿Existe el instinto materno o no existe? Creo que lo hablamos la vez pasada. Y entonces, ¿se desarrolla o no en el seno de una familia? Entonces no podemos... Y generalmente en la mujer, ¿no? En la constelación madre-hija-abuela. En el hombre no existe ese instinto. Pero sí hay una especie de apego con el hijo, sin duda, de proteger, de cuidarlo. Cuando hemos sido protegidos y cuidados. Recordemos que, como decía Vygotsky y Álvar Bandura, todos los seres humanos aprendemos por el ejemplo, por la imitación, por la observación. Vale decir que lo que vimos en nuestra casa vamos a traspasar. Generalmente hay generaciones enteras de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que se parara y dijera, vamos a cambiar esta costumbre, este paradigma cultural donde todos nos tratamos mal, donde nadie se ocupa de nadie. Y entonces vamos a iniciar una familia nueva. Esto es una manera de hacerlo cuando tenemos herramientas. Podemos parar lo que nos pasó a nosotros y no repetirlo a nuestros hijos. Generalmente han sido personas que los padres los abandonaron o los recuperaron tarde. Y están acostumbrados a que ese es el vínculo y esa es la caricia, que se llama en este caso caricia negativa. Ah, bien. Con esa... Qué bueno que nos acompañan. Seguimos en vivo en las consultas con Cordero, hoy con Cristina Valinotti. Gracias. Nuestra... A ver, ¿cómo le digo? Especialista, investigadora... Experta en temas de cultura, de psicología social y familia. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Por eso estos miércoles son tan interesantes. No, lo que pasa es que en realidad legalmente, si vamos a ir a Arfino, no se debiera permitir. ¿Por qué? Porque tú sabes que somos muy vulnerables como seres humanos y nosotros necesitamos lo que se llama un año de gestación extrauterina. Esto lo dice la psicología y la biología también. Es decir, que el chiquito tiene que estar con la madre por el primer año en esa etapa de embarazo extrauterino. Porque ahí junto a la mamá se va a empezar a despegar de a poquitito y después recién, después del año, una vez que pasó una serie de etapas muy interesantes, psicológicas, va a poder entrar en el mundo de lo que es la socialización con el padre, con la familia. Pero esto no lo tenemos en cuenta. A tal punto que los niños muy pequeñitos se dejan en guarderías, más allá de que se dejen con el padre. Y esto es un error muy grande. ¿Por qué no hacemos inmaduros? ¿Y si la madre no puede? ¿Por la necesidad de trabajar? De ahí, Universidad de la Familia. Vamos a programar los hijos. Para nuestras hijas pequeñas es esto. No te cases y no puedes cuidarlo. Sí, ahora te... O no tengas hijos y no puedes cuidarlo. Exacto. No, no, no. Es cierto, pero a veces, bueno, surge porque también accidentes, situaciones que se generan. Ah, sí, totalmente. Y veo muchísimo... Tengo una pregunta para ti, Cristina. En esta universidad, ya que hablamos tanto de temas monetarios y tantos padres preguntan y madres sobre el chazo, pobre o el alimoni. ¿Se habla de estos temas económicos? Sí, el tercer módulo justamente se llama La Economía como Ciencia de la Familia. Y lo lidera Elaine King, que es una de las expertas en finanzas de la familia más importantes del mundo. Fue considerada por una de las revistas más importantes de aquí, La Puerta Mujer, Elaine King Cavazón. Y entonces ella, a través de sus múltiples libros, explica, si bien el pensum lo hice yo, pero adapté ese tercer módulo para todos los conocimientos que tiene ella. Y da una guía exacta de cómo, de alguna manera, aprender esta ciencia de la economía en familia. Porque muchos divorcios ocurren porque no hay finanzas adecuadas. No hay plata para comprar pañales, para mandar los niños a un daycare. Y entonces esto es un punto nodal de la estructura de la familia. Cómo manejar el dinero. Yo creo que lo tenemos que aprender también de manera sencilla, con ejemplos simples y con expertos desde ya. Porque el PENSA Universidad de la Familia tiene profesores que yo he reunido como Elaine King para poder... La revista People fue la que la determinó la cuarta mujer más importante, influyente de este... Muy interesante. ¿Esta universidad es solo en Miami o es en varios lugares, estos cursos? No, no. Es online de modo que puede ser. Es presencial y online, pero puede, digamos, la gente la puede tomar en cualquier parte del mundo. Y me gradué, ¿qué dice mi dióloga? Pero lo más importante es el graduar. Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Más simple, échale agua. Tiene, perdón, Valesca, tiene validez en la corte. Lo que pasa es que la cultura no lleva a todo esto. Pero no es obligatorio. La mujer joven se tiene que casar y tener hijos. Pero si aprendemos a pensar a través de un estudio, pensemos a desarrollar el pensamiento crítico, ya las mujeres, por más que tengan el instinto a la reproducción, no el instinto materno, van a decir, bueno, mejor espero. Mejor espero porque así va a ser mejor para él. Cuando yo pueda estar por lo menos los tres primeros años trabajando en mi casa, por supuesto, con mi empresa. Yo no estoy diciendo la esclavitud del hogar, por supuesto. Pero sí que el 70% del tiempo se esté junto al niño. Muy interesante. ¿El lío de papeles, de abogados? Sí, generalmente los divorcios que son contenciosos. Muchas veces también las peleas que son constantes, que son permanentes en la familia, iren mucho a los niños, ¿verdad? Los niños que como consecuencia de esas peleas. Pero no se quieren divorciar porque resulta que se llevan bien. Y yo digo que hay amores made in heaven, como si hechos en el cielo, pero también hay amores perfectos que encajan hechos en el infierno. Porque no se... Sí, made in hell. ¿Por qué? Porque están tan unidos por esta unión patológica, digamos, o enfermiza, y no se pueden separar y no quieren. Y ponen la excusa de que, bueno, esto es para eterno, el matrimonio, pero en realidad a nivel inconsciente se sienten bien con ese régimen de peleas. Y los chicos se sienten muy mal. Bueno, hay un psicólogo argentino muy famoso, Marietán, que dice que no... Por ejemplo, la mujer de un psicópata no es una víctima porque ella sabe exactamente cómo va a proceder este hombre, sino es una complementaria. Sí, se llama complementaria del psicópata. Porque ella obtiene de alguna manera algo de... Sin embargo, no es consciente en ese sentido. La complementaria del psicópata lo que pasa es que es una neurótica que tiene una serie de condiciones que encajan con él, por lo cual se llevan relativamente bien. Pero ese conocimiento de ella no es tan consciente. Tan consciente, sí, es verdad, no es tan consciente. Lo agradecemos mucho. Cristina, un placer por todo ese conocimiento aquí que nos ha dejado en la mesa. Hay que pasar por esa universidad. Voy a chequearlo online. Estoy intrigada. Y lo necesitamos todos. Gracias por estar ahí.